Bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a enseñar como instalar los cfx y strings de nuestro Grand Theft Auto San Andreas Bien, vamos a empezar, para empezar debemos escribirnos unos archivos, los cuales voy a dejarles unos links en la descripción Los links son de DAXER4689 y bien, los cfx son las voces de los personajes y otras cosas Las voces de los personajes son cuando sales de las Cutscens, las cuales son las minicenas, hablan en los vehículos, vas sobre la calle, te gritan, entre otras cosas Y este archivo va dividido en 5 partes, las cuales son estas urls Muy bien, acá están los strings, las cuales son las radios del coche, voces de los Cutscens de las minicenas cuando harás una misión Y otras cosas que suceden en el Grand Theft Auto Bien, si solo quieres tener las radios, puedes descargarte estos archivos Si quieres tenerlos con Cutscens y las radios, te descargas estos archivos Pero para tener todos los sonidos full, necesitas descargarte los todos Bien, descargado tendremos unos archivos parecidos a estos, una carpeta que se llama cfx y strings Bien, estos archivos con Cutscens que te quedarán igual a esto Cada archivo descomprimido por cada uno de él solo Lo queremos hacer clic derecho, extraer aquí Perdón, yo no lo puedo extraer acá, ya que lo tengo en mi disco local C Así que lo voy a poner aquí, contenido bien Lo voy a hacer un poco veloz Ya me lo he perdido, lo he perdido Bien, voy a extraer acá Y voy a comenzar a extraer lo que son los archivos para la carpeta de nuestro Grand Theft Auto Bien, voy a pausar el video mientras se extrae Bien, extraigo y nos quedará una carpeta completa Así, bien Estos son los archivos que vamos a importar a la carpeta de nuestro Grand Theft Auto Bien, lo siguiente que haremos será extraer los strings Lo siguiente que haremos será meter estos archivos en la carpeta de nuestro Grand Theft Auto Bien, vamos a pausar el video Bien, nos va a quedar una carpeta de nuestro Grand Theft Auto Lo siguiente que haremos será meter estos archivos en nuestra carpeta de Grand Theft Auto Pero como? Vamos a abrir otro navegador de documentos Vamos a ir a nuestro disco local, vamos a buscar nuestro Grand Theft Auto Como? 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 reemplazamos todo, le damos continuar, nos va a pedir que ejecutemos como administrador le damos si y listo, los strings están, ahora vamos a hacer lo siguiente con las radios vamos a hacer lo mismo con los spx cortamos la carpeta y nos la llevamos para acá y nos va a decir que la reemplacemos vamos acá, como voy a reemplazar, continuar y eso es todo, ya están los strings y los spx funcionando les voy a dejar un pequeño video con lo que es los strings para que sepan que yo soy el original y no hay copia voy a hacer un video con lo que es un video anterior que he hecho del cielo así que van a ver el cielo como real y van a ver que casi es parecido y lo voy a poner de ese modo para que no digan nada porque de primer modo solo me dicen y toda la onda bien, ustedes van a ver y los dejo hasta la próxima y adiós 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 ya me voy a ir de este stepstool y me voy a mostrarles los blackbirds, baby rock creek park rock creek park en la news kiflum jack howitzer once the biggest star in america but the last three years have been unco- que no son que no son que no son una una son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!